La gobernación del Cauca, mediante la industria licorera, presenta en los grandes eventos. En esta ocasión patrocinamos y acompañamos el concierto Salsa y Folclor con la Orquesta La 33 y Herencia de Timbiquí. Este show se realizó en el nuevo salón de eventos y espectáculos Majestic Hall Posada del Rancho, en la ciudad de Popayán. A los compadres de Aguardiente Caucano, abrazo grande para todos y nos vemos por ahí. Un agradecimiento muy especial a la industria licorera porque nos está apoyando en esta reactivación. Venimos de una cuarentena en la cual dejamos de hacer grandes eventos y en ese momento se vincularon de la mejor manera con nosotros. A la gente de Aguardiente Caucano, un abrazo. Gracias por el apoyo a todas las variables culturales que se presentan en el departamento. Que Dios los bendiga, les multiplique mucha economía para que sigan apoyando a todos los artistas que están emergiendo. La ILC apoyando los grandes espectáculos, contribuyendo en la reactivación económica de nuestro departamento. Gobernación del Cauca, 42 motivos para avanzar. Industria licorera del Cauca, 100 años del mejor aguardiente del mundo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expedio de vidas enbregantes a menores de edad y mujeres embarazadas.